... Buenas noches, gracias por su presencia. Bienvenidos, señores y señores. Bienvenidos y con ustedes de nuevo, galas del sábado. Esta noche nuestro programa quiere estar dedicado totalmente a intérpretes y canciones españolas. Para ello contamos con un grupo de primera magnitud. Y nuestra estrella invitada de esta noche es un hombre extraordinario y máximo exponente de la canción española. Todos ustedes le conocen a través de sus discos, de sus interpretaciones, de sus apariciones en televisión, de sus películas... ...y también de haber actuado en los mejores teatros de España. Él es... Aunque me dieran el oro del moro, el poderío del rey Salomón, lo dejaría si a cambio de todo se me negara mi pueblo y mi son. Porque aquí, donde nací, quiero vivir y respirar como respiran los pastores. Y llenar mi corazón con la bondad que me darán al despertar los ruiseñores. Olé, mi pueblo, porque tiene simpatía sin igual. Olé, mi pueblo, que la tierra lo ha elegido por altar. Es un rincón tan bonito como la luna y el sol en este pueblo chiquito y en su trono el amor. Olé, mi pueblo, al sanero que presume de sus cosas. Olé, mi pueblo, más bonito que los nardos y las rosas. Ya lo saben ustedes, es Manolo Escobar. Manolo, buenas noches, bienvenido a Galas del Sábado y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y a Televisión Española por haberme brindado la ocasión. La ocasión ya tanto tiempo por mí esperada de venir a Galas del Sábado. Mucho hemos tardado, pero esperamos que la tardanza haya sido en beneficio y que nuestra actuación, nuestro programa, sea del agrado de todos ustedes. Estoy seguro de que sí, Manolo Escobar. Porque esta noche, en Galas del Sábado, vamos a contar una historia y el protagonista va a ser Manolo Escobar. Sí, pero una historia, una historia imaginaria, claro. Y en esa historia también intervenimos, Joaquín y yo. Sí, porque resulta que Laura y yo... No, no, me deja hablar, no me deja hablar. Es mejor que lo explique. No me deja hablar. Luego lo explicaremos. Eso, luego lo contamos. Pero sí, tenemos que advertir una cosa. En esta historia, Manolo Escobar va a ser un poquito víctima. ¿Cómo? Bueno, víctima también como la historia imaginaria. No, pero no te asustes. Hombre, menos mal. No te asustes. No hago más que llegar aquí, ya me están... No, 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 no. Es todo imaginario. Una historia en la que vamos a contar ciertas cosas que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Así que, así comienza hoy... Galas del Sábado. Galas del Sábado Bueno, mira, Joaquín, vamos a hablar claro. ¿A qué has venido todo el día? Pues a lo mismo que tú. Sí, bueno, yo he venido a recibir a una gran estrella. Yo he venido a recibir a una gran estrella, una gran figura de la canción. Pero tú lo que pretendes es que esa gran estrella contrate a tu representada, a Paquita Rico, para su espectáculo. ¿Para qué hagan pareja estelar? Exactamente lo mismo que tú, que pretendes que esa gran estrella contrate para su espectáculo, que va a montar a la tuya, a Cristina. A Cristina, claro, que es una gran estrella también. Lo siento mucho, pero le va mucho más para su estilo, para su espectáculo y para su manera de ser, Paquita Rico, que Cristina. Bueno, pues mira, ya que estás aquí. Sí, yo te voy a decir que ya tengo la estrella. Sí, 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 no va a ser. Pero bueno, la estrella, ¿qué estrella? Sí, si no hay andado, contaremos bien, no te preocupes. Oye, pero veo que estar aquí Juan Gabriel, está Salvador y está... Hombre, claro, si venimos de trabajar, si venimos todos de trabajar ahora mismo. Oye, ya que estáis aquí los hermanos, ¿y lleváis las guitarras? Claro. Lo tienen todo. Manolo, tienes que cantar. Para, hombre, claro, para todos los... Fíjate, la estación llena. Eso ya está hecho. Venga, ya podéis sacar la guitarra. ¿Qué canción más hay que interpretar, Manolo? Pues mira, vamos a interpretar uno de nuestros últimos éxitos. Un paso doble. ¿Qué os parece si le cantaran una canción a la tierra que a mi hermano y a mí nos vio nacer? Porque tú eres de... Almería. Eso ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues vamos a cantar un paso doble. Su título, Viva Almería. ¡Viva! 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 Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a pararear y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral es su hermosa bahía. Almería, es su virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina, amor, eres tú para los españoles. Son las uvas, luceritos, desprendidos de tu cielo, que se van por todos sitios pregonando tus aleros. Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor. Eres lo mejor de España, Almería, de mi amor. Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina, amor, eres tú para los españoles. Reina, amor, eres tú ahí. Reina, amor, eres tú para los españoles. No, mira, Manolo, mira. Yo tengo la estrella que te hace falta para tu espectáculo. Perdona, Laura, pero la estrella que le hace falta a Manolo para tu espectáculo la tengo yo. No, no, yo no lo dudo, pero la mía es la que le conviene. Mira, es una chica que canta moderno, es guapísima, tiene un éxito sensacional. Es la que necesitas. La que necesitas es precisamente una que no cante moderno, una que tenga, que se compromete precisamente con el estilo de Manolo. Porque es una cantante expandelada que yo tengo con un empaque, una gracia, un tronío y una serie de manera de interpretar las canciones. Sí, sí, Joaquín, pero sí, me parece muy bien, sí, creo que es fabulosa la tuya. Pero la mía es muy buena y como es tan buena, yo quiero, Manolo, que tú vengas a verla. No, perdona, Manolo, pero yo tengo una fiesta preparada esta noche en mi colmado, en mi tablado, para que tú vengas a ver a mi artista. No, va a venir a verla mía. No, vendrá la mía. No, la mía. Bueno, 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 va a venir... Un momento, un momento, yo no quiero que sirva de discordia mi espectáculo, ni vuestros artistas, para os enfadarnos nosotros que somos amigos. Bueno, bien. Voy a ir a los dos. Ah, esto está muy bien. Pero si no te sabe mal, Joaquín, vamos a cederle el privilegio a la dama. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Esta noche vamos a ver a T. Estrella. Muchísimas gracias. Manolo, por favor, ¿querrías venir aquí a la pista con nosotros y cantar una canción? Estupendo. Buenas noches, Manolo. En el centro, por favor. Aquí en el centro. Cristina, Manolo, vas a cantar una canción para la juventud esta noche. Te lo pedimos, por favor. No, hombre, eso ya por descontado. No hace falta que me lo pidas. Yo cantar para la juventud es para mí un placer. Estupendo. ¿Y qué canción vas a cantar? Pues, hombre, si se trata de juventud, algo alegre, una rumbita, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué rumba? El último éxito, Mi Carro, ¿vale? Mi Carro. Mi Carro y Manolo Escobar. Mi Carro me lo robaron, estando de romería, mi Carro me lo robaron, anoche cuando dormía. Me lo robaron, yo me lo robaron, mi Cohenía. Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, saya deceliendo que eran de oro, de limpios que lo tenía. Música Música Les digo por el camino hablando con los romeros Que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego Donde estará mi carro, donde estará mi carro, donde estará mi carro, donde estará mi carro En mi carro gasté una fortuna, en mi noche de amor llevé la luna Preguntando busqué por todas partes y por fin lo encontré sin andar Queridos amigos, en esta fiesta con nosotros la presencia de un gran amigo de todos Y de un hombre muy popular Aprovechando su estancia en esta ciudad, ya que está tratando de montar el espectáculo Que con él recorrerá dentro de poco toda España Está pasando un rato agradable y divertido Y nosotros lo pasaremos muy bien con él también Nada más y nada menos que Manolo Escobar Manolo, nuestro aplauso Y nuestra admiración, que sea distensiva Si por favor quieres venir conmigo para que todo el mundo te vea bien Después de haberte visto muchas veces en cine, en teatro, etcétera, etcétera Manolo, muchas gracias Buenas noches y bienvenido Te lo estás esperando bien en nuestra fiesta, ¿no? Pues sí, afortunadamente, muy bien, muy bien Pues nosotros queremos pasarlo mejor Y vamos a tratar de que seas tan amable Si es posible, a ver si nos cantas alguna cosita de las tuyas Entre amigos estamos, o sea, que un amigo más Pues hombre, ya una vez aquí, qué remedio queda, ¿no? Pues sí, encantado, además Creo que tienes un buen refuerzo Están ahí tus tres hermanos, Valdomero, Salvador y Juan Gabriel Sí, afortunadamente, como siempre Bueno, entonces, ¿con ellos vas a interpretar qué? A ver, Manolo Pues yo creo que lo mejor es algo alegre, ¿no? Ya que estamos divirtiéndonos de verdad Pues algo, una cosita muy alegre Unos tanguillos de Cádiz, por ejemplo Fenomenal Con Manolo Escobar, nuestro agradecimiento Los tanguillos y con sus hermanos Adelante Con el debido respeto y humildemente Les pongo ausía Y a toda la compañía Lo que esa noche pasó Cuando a Madrid yo venía Cumpliendo mi obligación Yo venía cantando Con alegría Mas no crea la sala Que estaba puesto por la bebida Y al salir de una curva Me la topé Un borracho no frena Y yo frené En mi telafalto Me valga Santana Que estaba tendía Igual que una rana Me tiré de un salto Y me fui pa' ella Vi que estaba viva Bendije mi estrella Y así me dijo Gracita Maldita sea mi suerte Ya estoy atropelladita Soy la novia de la muerte Me la subí a la cabina Pues mi intención era sana Y la dejé en una esquina Y así le dije Con Dios paisana Por la pastora divina Que la he tratado Como a mi hermana Yo juro solemnemente Como lo piden las escrituras Que de esa escalabraura Soy inocente del todo Que miente esa criatura Lo mismo que va mintío Desde que el mundo es mundo A los varones No buscaron las hembras Señores míos Las perdiciones Si recuerdan la historia Comprenderá Que me pasa lo mismo Que al padre Adá Cuando ven que hay tela Y perdone un silla Se van a por uno Como una jauría Y como yo tengo La vida resuelta Esa sanguijuela Me busca en la vuelta Si por ser bueno y honrao Y dar la sangre a cualquiera Y cumplir con lo mandao De auxilio en la carretera Me puedo ver condenao Y encerrado como una fiera Le juro señor Le trao cuadre o no cuadre De esta manera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera Que no paro ni a mi padre Ni aunque le vea Las tripas fuera ¿Qué te ha parecido? ¿A qué es fabulosa? Estoy viendo un decorado Un ballet Y esta chica cantando Su último exilio Pero tú que has estado En el ambiente En el que tú disfrutas En el que tú vives Has visto a mi estrella Con esa clase No, no, no Pero si es que ha visto La mía La mía Que es fabulosa Pero si es la mía La mía la que vale realmente Con un traje precioso Pero qué traje precioso Si eso no tiene nada que ver No, no La que tú La que tú representas No, perdóname Perdóname Sí, ¿por qué no va a ir? Claro que sí Porque su espectáculo No, no Alguno tuvo que ser Quien puso el anzuelo Y a mí me quiere encargar Con este mochuelo Alguno tuvo que ser Quien puso el anzuelo Y a ti te quiere encargar Con ese mochuelo Ay, ya lo estoy viendo Un gran cartel Que dice Manolo Escobar Cristina Perdón, Laura El que lo está viendo Soy yo Y además real Manolo Escobar Y Patiza Rico No, no El mío es Letra dominosa Manolo Escobar Cristina En otro color Pero bueno De todos modos, Laura Tú debes estar Cristina Yo digo Paquita Rico Manolo Escobar Además Es él el que tiene que decidir Vamos a dejar de discutir Exactamente Como él tiene que decidir Y vamos a ver Cuál de los dos Le caza Yo no sé quién será El que quiere liarme Yo no sé quién será Pero van a por mí Tiene gran interés En llegar a casarme Sin saber la verdad No me casan a mí Alguno tuvo que ser Quien puso el anzuelo Y a mí me quiere encargar Con este mochuelo Alguno tuvo que ser Quien puso el anzuelo Y a ti te quiere encargar Con ese mochuelo Ya me pueden mandar Abogados y jueces Yo no pienso pagar Porque tengo razón Y me voy a cobrar La faena concreta Cuando llegue a saber El que a mí me dio El que a mí me dio Si supiera quién es El que tiene la culpa Le arrancaba la piel Por charran y traidor Si supiera quién es Quien cargar Que cargue su abuelo Con este mochuelo Que cargue su abuelo Bueno, perdóname, Joaquín Pero Manolo Escobar Ya se ha decidido Porque me ha pedido Una serie de fotografías De Cristina Datos En fin, ya para firmar el contrato Realmente es una cosa Ya está hecha Me ha pedido también Una colección completa De fotografías De Paquita Rico Y en este mismo instante Estoy seguro Que las está viendo Cambiemos el color del cielo La, 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 la Yo sé que podemos La, 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 la Total nos queremos La, 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 la Y la vida es amor Mientras juegas con mi pelo La vida sonríe Cambiemos cariño El color del cielo Muchas nubes ocultan el sol Al igual que las penas de amor Si me quieres Ayúdame hoy Hoy te quiero en otro color Y que sea azul muy azul O amarillo O verde o marrón No me importa cuál sea el color Lo que importa es que sea de amor Cruzó los brazos Pa' no matarla Cerra los ojos Pa' no llorar Temió ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De par en par Vete mujer mala Vete de mi vela Puede a lo mismito Que una maldición Que un debe permita Que el gacho que quiera Pague tus quereres Tus quereres Pague con mala traición Gitanas que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la quea Que de mano en mano va Y ninguno se la quea Entonces Manolo Decidido Contratas a Cristina Ya tengo el contrato preparado Para que lo firmes Pero un momento Un momento Decidido no hay nada Si contrata algún artista Para su compañía Será a Paquita Rico O no a Cristina No, pero ¿por qué? Porque contrata a mi artista Que le va más a su estilo Bueno, si le va muchísimo Paquita La mía le va mucho más Entonces ha decidido Contratar a Cristina Un momento Vamos por parte Estaréis de acuerdo conmigo En que contratar a las dos Pues es casi, casi Materialmente imposible Y quedarme con una Y no con la otra Pues también casi Puesto que las dos me encantan Y nada más Le van de maravilla A mi espectáculo ¿Qué os parece Si lo echamos a suertes? Bueno Bueno, entonces Que decida la moneda Bien ¿Tú qué pides? Yo Cara Tú, creo cara Yo, cara Vamos allá Decidido Lo ha hecho la moneda por mí Me quedo con las dos Estupendo Muy bien Muchas gracias Te lo agradezco, de verdad Muy bien Si te lo separa ¿No? Dicen que el que bebe vino Se echa un amigo traidor Si a mí me alegra la vida ¿Por qué pensar en traición? Ahora que estoy entre amigos Me siento mucho mejor Hasta podría contaros Alguna historia de amor Pero brindemos primero Por algo no importa qué La noche es bastante larga Y se empieza por beber Brindo por un querer Brindo por un querer Brindo por un querer Que no pudo ser Brindo yo también Brindo y no sé por qué Si yo fracasé Brindo yo también Brindo porque otra vez Yo vuelvo a querer Brindo yo también Brindo por ti mujer Yo sí que te amé Amigos míos Brindemos Brindemos por la amistad Brindemos por tantas cosas Que me gusta recordar La vida no se merece Ahora es que me robó Porque me daría la vida Lo que ella a mí me quitó Y si bebiendo me olvido Déjame que beba más Bebiéndome siento bueno Y confío en lo demás Brindo por un querer Que no pudo ser Brindo yo también Brindo y no sé por qué Si yo fracasé Brindo yo también Brindo porque otra vez Yo vuelvo a querer Brindo yo también Brindo por ti mujer Yo sí que te amé Brindo, brindo Brindo por el amor Brindo, brindo Brindo por el amor Y nuestra historia imaginaria Señoras y señores Como todas Tiene un final feliz Y este final será Con música Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible sujetarse el corazón Porque nos saltan las venas y el alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen panidoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino Y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino Y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan Los cuatro puntos cardinales De mi patria Que vivan Los cuatro juntos Que forman nuestra bandera Y el escudo de mi espacia Y el escudo de mi espacia